Nosotros ya habíamos tenido algunos problemas con el sindicato en 30 de agosto que no se le dieron importancia, algunos maltrato contra los propios representantes del sindicato pero no se le dio importancia porque creíamos que era una cosa de entidad gremial a otra entidad gremial porque él representa una entidad gremial allá pero bueno, luego se apersonaron 21 personas, algunas vinieron, otras tuvimos que ir allá a formular cargos y obviamente antes de hacerlo tuvimos una reunión y una audiencia con cada uno de ellos para ver qué era lo que estaban planteando. En general, o sea, se pudo tipificar en persecución al empleado público y abuso de autoridad y acoso en algún caso. Persecución al empleado público, abuso de autoridad que creo que es lo que más han manifestado a los denunciantes y acoso. En este caso, bueno, la entidad donde uno, el organismo donde uno debe presentarlo es en el Ministerio de Trabajo. Nosotros viajamos con la Secretaria General, viajamos a La Plata, tuvimos una reunión, nos manifestaron que debíamos canalizar la denuncia directamente en la regional Trenquelauque. ¿Del Ministerio de Trabajo? Del Ministerio de Trabajo. Lo presentamos, presentamos la denuncia en el Ministerio de Trabajo, la encabeza la Secretaria General, Mónica Vareta, y nos concedieron una audiencia para el 23 pasado. Asistimos a la audiencia, que fue la semana pasada, y cuando llegamos a la audiencia nos manifestaron que no se lo habían notificado a Zapata. Nosotros sabemos que el mismo gremio está notificado por su parte, y a nosotros sí nos habían notificado, y bueno, no se realizó la audiencia. Así que labramos acta donde dejamos constancia de que nosotros habíamos asistido y pedimos que este expediente no se lleve a cabo en la ciudad de La Plata, que eventualmente de hacerse, porque esto es lo que nos han notificado, que quieren manejarlo a La Plata. Eventualmente los testigos desclaren Trenquelauken, y también por este tema de abuso de autoridad, haya reserva de identidad. Nosotros, algunos de los empleados que denuncian, por ejemplo, han tenido recorte de horas extras, hay gente, muchos de esta lista que ha renunciado, porque se lo ha llevado a una situación psicológica, muy embromada, con maltratos verbales. Así que bueno, queremos resguardar fundamentalmente al empleado que hoy trabaja y también la seguridad de los empleados que ya se han retirado del municipio. Así que bueno, estamos a la expectativa de cuando se vuelve a realizar la primera audiencia que se frustró, ¿no es cierto?